Hola a todos, hoy hablaremos de un dispositivo que llevo probando hace unas semanas y que me está gustando mucho el desempeño que lleva. Se trata de un sensor de temperatura que incorpora pantalla LCD y que aparte de comunicarse con nuestro sistema de domótica nos otorgará indicaciones locales. En este video vamos a desglosar todas sus características, cómo funciona, cómo puede integrarse perfectamente con tus dispositivos inteligentes en tu hogar o lugar de trabajo y por cuánto puedes adquirirlo. Asegúrate de quedarte hasta el final del video ya que te voy a compartir un truco genial para que puedas aprovechar al máximo este sensor. Así que si estás buscando una solución eficiente y elegante para mantener un control preciso de la temperatura, este video es para ti. Este es el sensor de temperatura con pantalla LCD de Sonoff, específicamente es el modelo SNZB02D y como pueden ver es compacto, elegante y viene con una pantalla LCD de muy buen tamaño y nitidez que muestra la temperatura y la humedad en tiempo real. Este dispositivo pertenece a la lista de equipos Zigbee que ha lanzado Sonoff al mercado. Algunas de las características que te encontrarás son la medición precisa de temperatura, la instalación por otro lado es extremadamente fácil ya que podrás montarlo en cualquier tipo de superficie gracias al pie de apoyo que tiene integrado. También podrás fijarlo a la pared gracias a una pegatina 3M e incluso pegarlo en superficies metálicas gracias a su base imantada. Al ser un dispositivo Zigbee 3.0 tendremos compatibilidad directa con todos los hub Zigbee de Sonoff a los cuales podrás vincular de forma casi inmediata. Podrás crear todo tipo de automatizaciones sin ningún problema gracias a su compatibilidad con los demás equipos de Sonoff. Por último su pantalla LCD y sus dígitos tienen muy buen tamaño y en ella podremos ver toda la información referente a temperatura, humedad, estado de conexión y capacidad de la pila. Todo esto en tiempo real. Por cierto según Sonoff en este dispositivo tendremos una autonomía de hasta dos años. También tendremos compatibilidad con los asistentes inteligentes de Alexa que incorporen conectividad Zigbee y para los usuarios más avanzados que prefieran Home Assistant también podrán utilizarlo sin ningún inconveniente. También tendrás la posibilidad de controlar este equipo con nuestro móvil a través de la aplicación de WeLink. En nuestro ordenador gracias a Lighthouse y de forma tradicional con nuestro Google Home o Amazon Alexa. En la caja tendremos nuestro sensor, su soporte para colocarlo en la pared, la pegatina doble cara y el manual de instrucciones. Al tacto tengo que decirte que se siente un equipo bastante sólido y que este diseño siendo bastante básico y minimalista sienta bien para cualquier tipo de entorno en donde queramos colocarlo. Veamos a continuación el proceso de vinculación y configuración de este equipo. Para este ejemplo voy a utilizar el NS Panel Pro pero el procedimiento es similar en cualquier otro dispositivo que utilices. Primeramente establecemos nuestro sensor de temperatura en modo de emparejamiento. Luego nos dirigimos a nuestro hub y agregamos un nuevo dispositivo. Nuestro equipo comenzará a buscar cualquier dispositivo inteligente disponible y en unos segundos lo detectará y ya habrá terminado el proceso de vinculación. Luego de esto podrás acceder a nuestro sensor de temperatura y establecer algunos parámetros de configuración de tu preferencia, como puede ser el caso de la magnitud de la temperatura por si la prefieres en grado Fahrenheit y también podrás establecer rangos de temperatura y humedad para recibir alertas en dependencia de si superan ciertos límites establecidos. Un detalle que me ha gustado mucho de este dispositivo durante este tiempo que lo he estado probando son sus gráficas de temperatura y humedad en base a los diferentes tramos de tiempo. Están muy bien logradas y nos darán mucha información del comportamiento de estas dos variables en los tramos de tiempo que necesitemos. ¿Y cuánto cuesta este sensor Zigbee de temperatura y humedad de Sonoff? Pues podrás hacerte con un equipo de estos por menos de 13 dólares en la web oficial de Sonoff, pero si quieres comprarlo de una forma aún más económica te he dejado un cupón en la descripción de este vídeo, junto al enlace directo de este equipo para que puedas ver toda la información que necesitas. Otra de las mejores cosas que tiene este dispositivo es que se integra perfectamente con otros dispositivos inteligentes de la marca, como interruptores y enchufes. Esto nos otorgará un montón de posibilidades para crear acciones automatizadas sin tener que estar pendientes. Como te mencionaba al inicio del vídeo, te dejo un truco a continuación para que cojas ideas y puedas sacarle más partido a este dispositivo. Si cuentas con un enchufe inteligente podrás controlar un ventilador o calefactor manteniendo siempre la temperatura ideal que te gusta en esa habitación. Solo entra a la aplicación, crea una automatización estableciendo los parámetros de temperatura deseada, algún tramo horario para ahorrar electricidad y de esta forma ya te puedes olvidar de tener que controlar el clima en una habitación. Ahora me gustaría saber qué te ha parecido este dispositivo, si tienes alguna duda o si ya cuentas con uno igual o similar y para qué lo utilizas. Te estaré leyendo en los comentarios. Hoy hemos estado viendo este sensor de temperatura y humedad de Sonoff y tengo que decirte que me parece un dispositivo bastante interesante, sobre todo por las prestaciones que nos otorga y su bajo precio. También valoro positivamente que al ser un dispositivo que cuenta con indicación local mediante pantalla LCD tengamos hasta dos años de autonomía con la pila. Ten en cuenta que no tendrás que perder casi tiempo en instalarlo y configurarlo y te dotará de una serie de prestaciones que harán tu vida mucho más sencilla. Recuerda que al ser un dispositivo Zigbee necesitarás un hub compatible con esta conectividad para que puedas vincularlo. Por cierto, si quieres estar al tanto de todo el contenido que publicamos en todas nuestras plataformas te invito a que te unas a mi canal de difusión de Telegram. Ahí también tendrás acceso directo a nuestro canal secundario de chollos y ofertas para que siempre compres tus equipos al mejor precio. Te estaré dejando el enlace de invitación al canal en la descripción de este vídeo. Si te gustó este vídeo no te olvides de darle like, compártelo con quien necesite un dispositivo como este para controlar la temperatura y el confort de sus habitaciones. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones cada vez que publique un vídeo. Te mando un abrazo y te veo pronto. ¡Gracias!